Cada vez que se acerca un mercado de pases, se empieza a hablar de qué va a pasar con Benedetto. Si Benedetto va a salir en Boca, si Benedetto se va, que lo quieren de Estados Unidos, que lo quieren de México, que lo quieren de Brasil. Siempre se pone en duda la continuidad de Benedetto. En gran parte es porque, desde que Benedetto volvió a Boca, nunca estuvo a la altura de las circunstancias. En el primer año volvió, arrancó mal, luego Boca salió campeón, él terminó lesionado. Ya al año siguiente eran más las veces donde Benedetto era suplente que titular. Ya durante este año la imagen de Benedetto se empezó a desfigurar bastante. E incluso con Benedetto arrancando el año y diciendo que por primera vez en mucho tiempo, palabras más, palabras menos, Boca tenía un técnico que se ocupaba de todos, no solamente de los que jugaban como titular. Hace rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo, que hable ya sea con el que está pintado, con el que juega todos los partidos. O sea, es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y eso está buenísimo. Y nosotros después lo tenemos que tratar de llevar dentro de la cancha, pero se ve reflejado eso. Tan solo dos meses y medio después Benedetto ya ni siquiera entra, no le tocó entrar el otro día contra Fortaleza, no le tocó entrar contra Estudiantes, Benedetto empezó a perder lugar y esa declaración de que por fin hay un técnico pareciera que no fue de la mano con lo que pretende Martínez de Benedetto. Para Martínez Benedetto era suplente, para Almirón Benedetto era suplente, para Ibarra en gran parte Benedetto fue suplente. Es decir, Benedetto no calificó en este retorno a Boca. Pero como cada vez que viene un mercado de pases se habla de qué va a pasar con Benedetto, bienvenidos a una nueva novela de qué va a ser el exjugador de Arsenal, de Gimnasia de Jujuy, de la América de México. En la jornada de hoy, tanto Gastón Edul como Germán García expresaron a través de sus redes sociales que Boca tiene que tener un gesto con Benedetto para que Benedetto pueda irse ahora. Escuchemos lo que dijo Gastón Edul en su cuenta de Twitter e Instagram. Utilizó la palabra gesto. Vamos. Pipa Benedetto se va de Boca este año. Él tiene ofertas de México y de Estados Unidos, la MLS. Pero ¿cuál es el tema? Él tiene contrato hasta diciembre. Y ninguno de estos equipos va a hacer una oferta a mitad año por un jugador que se queda libre cuatro meses después. Por eso Benedetto, su entorno, están esperando un gesto de Boca. Y si lo liberan ahora a mitad de año, son los últimos partidos de Pipa con la camiseta de Boca. Tanto Gastón Edul como Germán García, ambos periodistas de Taze Sports, vemos el tuit de Germán García, hablaron de que Boca tiene que tener un gesto para que Benedetto pueda irse. No nos estoy juzgando para nada, ni juzgando su actividad periodística. No, estoy mostrando que ambos utilizaron la misma palabra porque seguramente ambos recibieron la información del mismo lado. ¿Cuál es el lado? ¿El lado del representante de Darío Benedetto? ¿De Cristian Bragarnik o algunos de los que trabajan para Cristian Bragarnik? Y está perfecto que salgan y comuniquen la postura de Benedetto. Ellos no hablaron de la postura de Boca. La postura de Benedetto es que él se quiere ir de Boca y que le gustaría que el club tenga un gesto con él y lo deje irse ahora. Ahora, ahí parte el análisis que quiero hacer y qué es lo que creo que va a pasar con Benedetto. ¿Qué quiere Benedetto? Insisto, ya lo sabemos. Lo dijo Gastón Edul, lo dijo Germán García. Ambos expresaron la voluntad del futbolista. Ahora bien, Benedetto tiene contrato hasta diciembre. En el caso de que Benedetto se quiera ir ahora, tendría que Benedetto negociar con Boca o el club que lo quiera comprar negociar con Boca un resarcimiento porque el futbolista es de Boca y tiene contrato hasta diciembre. Si Benedetto ya no quiere estar en Boca y se quiere ir a otro lado, tendrá que de alguna manera buscar alguna salida que beneficie a ambos. Algunos de ustedes dirán, bueno, pero si Boca no lo está usando, ¿por qué no lo deja ir? ¿Se ahorra el contrato? Esa es otra historia. Boca está totalmente en condiciones de decir, no, no, pará, pará, pará. Yo quiero plata. Si yo le pagué a Benedetto durante todo este tiempo, ¿qué? Ahora Benedetto se quiere ir y listo. No, porque los jugadores cuando se quieren ir, bárbaros, se van. Ahora, cuando los clubes quieren que el jugador se vaya, lo tienen que resarcir económicamente. No es que ahí llegan a un acuerdo entre las partes y el jugador te dice, no, tranquilo, vos no me querés más, vos me firmaste un contrato, no pasa nada, yo me voy. No, no es así. No funciona así. Como tampoco los jugadores te dicen, no, pará, vos me pagaste toda esta plata, este semestre no jugué bien, no estuve a la altura, me lesioné o te la devuelvo. No, no. O sea, que el que busca el gesto ahora es Benedetto. Pero Boca ya tuvo un gesto con Benedetto. ¿Cuál fue el gesto? Que a pesar de haber tenido un conflicto en el año 2022, en la Copa Libertadores se quedó. Que a pesar de no haber estado a la altura durante el 2023, también se quedó. Que nunca lo corrieron. Que todos los entrenadores que llegaban a Benedetto lo ponían. Después lo sacaban porque no rendía. En ningún momento Boca salió a decir Benedetto es prescindible. Es más, yo soy de los que piensan que Boca lo tuvo por demás a Benedetto y que se le dieron oportunidades por demás a Benedetto. Si hay algo que sí tuvo esta dirigencia de Boca, fue un buen trato con Benedetto. Benedetto sigue ganando lo que firmó que iba a ganar. En ningún momento accedió a una baja en el contrato porque no estaba jugando, ni Boca quiso bajarle el contrato. No. ¿Pero qué pretende Benedetto ahora? Ya está, me quiero ir. Martínez no me quiere. No voy a jugar. Porque quizás, quizás, Martínez ya se dio cuenta de lo que es Benedetto. Que Benedetto le da para esto que vemos. Entonces, la cuenta que hace Benedetto es de acá a diciembre voy a jugar poco y nada. Para irme de Boca, como me voy a ir en diciembre, porque seguramente no me van a renovar porque gano mucha guita y no juego, me voy ahora. ¿Para qué voy a perder seis meses de mi carrera? Eso piensa Benedetto. Martínez seguramente se va a quedar hasta diciembre. Bueno, me voy ahora. Pero no funciona tan fácil esto. No son todas para vos, Benedetto en este caso, u otros futbolistas en otros casos. No, no. No es todo para vos. No es cuando yo quiero me voy. Y si yo quiero me quedo. Y si yo quiero liberame ahora. Y si no quiero, no. No. Ahora Boca tendrá que analizar si pretende que el club que quiera a Benedetto ponga algunos mangos para llevárselo o si dice, bueno, la verdad me voy a ahorrar estos seis meses debido a que Benedetto no va a renovar. Pero Boca que dice, pará, yo lo traje a Benedetto. Yo lo fui a buscar a Benedetto. Cuando Benedetto quiso volver, levantó el teléfono y Boca lo trajo. ¿Qué? Y ahora se quiere ir y listo. Ya está. ¿Por qué yo le voy a dar a un club de afuera la posibilidad que cuente con Benedetto seis meses antes? No, 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 no. Esto es una negociación. La postura de su representante es clarísima. Y los dos periodistas la transmitieron a la perfección. Un gesto. Ya está. La postura de Benedetto es que cree que ahora Boca tiene que tener un buen gesto con él. Ya está. Tengan un buen gesto conmigo. Déjenme ir. Yo ya di todo. Yo dejé la vida. No tengo por qué andar pidiéndole plata a un club que me quiera. ¿Por qué un club que me quiere va a poner plata ahora si me tiene libre en seis meses? Y bueno, si te quieren ya, que pongan la plata ya. Si te quieren dentro de seis meses, que la pongan dentro de seis meses. Entonces, esto, esto es algo que se puede resolver muy fácil o no. Pero, que un representante salga y diga que la responsabilidad es de Boca, que esperan buena voluntad de Boca, antes de hablarlo con Boca. y, viste, no sé si es el procedimiento más aconsejable. Porque pareciera que, desde los medios de comunicación, ya te están queriendo trasladar la responsabilidad. Y la responsabilidad no es solamente de Boca. Benedetto tiene responsabilidad en esta situación porque ha jugado mal. Y porque si ningún club lo vino a buscar seriamente durante todo este tiempo, es porque Benedetto, en Boca, gana una guita que no sé si la puede ganar en otro lado. O porque las expectativas de Benedetto están por encima de las expectativas de los clubes que lo quieren. Gente, es un hecho que Benedetto se irá de Boca. Veremos si se va ahora o se va en diciembre. Pareciera muy difícil que, con todo esto que está sucediendo, pueda haber una renovación en diciembre. Si sucediera algo así, es porque Benedetto se quedaría y empezaría a jugar bien. Cosa que hasta ahora no sucedió. Pero la postura del entorno de Benedetto siempre fue muy clarita. Siempre salieron a contarle a la prensa que a Benedetto lo querían de todos lados. Que a Benedetto lo querían del Inter, que a Benedetto lo querían de México. Esa era la postura de los representantes o del representante y los que están al lado de Christian Bragernic y de el Boca Valeri, que es empleado de Bragernic, pero que está muy cercano a Benedetto. Esa era la postura. Decirles a los periodistas que Benedetto no estaba jugando en Boca, pero miren que lo quieren de tal lado, de tal lado, de tal lado. Benedetto ha sido al doble juego. Por un lado, sus representantes salían a decir que lo querían de todos lados, pero él salía y decía yo me quedo en Boca, yo no me voy a ningún lado. En Argentina solamente juego en Boca. Mientras tanto, de repente lo querían de Racing, de Vélez, a Benedetto. Pero él no, él decía no, no, no. Yo me quedo acá, todo el tiempo están queriendo instalar que me voy de Boca. ¿Quiénes querían instalarlo? El doble juego. El representante salía y lo posicionaba y él salía y quedaba bien con los hinchas de Boca haciéndose el el identificado con la causa Boca. La verdad es esa. Y lo peor que hoy por hoy tiene Benedetto es que ya el hincha de Boca no lo pide. Ya está. Se cansó el hincha de Boca de que le dio muchas oportunidades a Benedetto y Benedetto no estuvo a la altura. O sea que ya Benedetto se quedó sin la banca de la gran mayoría de los hinchas de Boca. Terminado, según él, su ciclo en Boca, ahora se quiere ir. Vamos a ver cómo sigue esta historia, pero, pero, uno de los representantes que más injerencia tiene en los medios de comunicación, Christian Bravernik, ya empezó a jugar su juego. hay que ver qué juego quiere jugar Boca en toda esta situación. El que sí ya demostró qué juego hace es Benedetto adentro de la cancha y fuera de la cancha y no está a la altura de lo que pretendía Boca cuando lo contrató en enero del 2022. Les mando un abrazo grande, gracias a todos por estar ahí y nos encontramos en cualquier momento.